Desde sus inicios, la Oficina de Asistencia Jurídica a la Comunidad de la Universidad de El Salvador ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto de acceso a la justicia para los salvadoreños de escasos recursos, brindando orientación, asesoramiento y representación legal gratuita a aquellos que enfrentan desafíos legales y económicos. La Oficina de Asistencia Jurídica a la Comunidad ofrece una amplia gama de servicios legales de forma gratuita para aquellos que justifiquen una condición de vulnerabilidad y escasos recursos económicos. En esta unidad hay diferentes áreas. Está el área civil y mercantil que lleva procesos de herencia como también procesos que son ventilados directamente en la misma área. Viene una alta demanda de procesos de familia, divorcios, ya sea por mutuo consentimiento, por separación de los cónyuges durante unos más años consecutivos y por ser intolerable la vida en común de los cónyuges. También llevamos procesos de cuidado personal, alimentos y régimen de visita. Además, casos en el área penal, a excepción de los delitos de calumnia, injuria y defamación, que son delitos que se promueven a instancia privada. Es decir, lastimosamente el usuario tiene que contratar los servicios profesionales de un abogado, ya que también este tipo de delitos requiere la acusación y nosotros como unidad no podemos acusar. También ayudamos cuando vienen procesos de que se tenga que contestar una demanda, que nosotros lo llamamos casos con término, ¿verdad? Donde únicamente tenemos 15 días para contestar la demanda de esos procesos. Además, la Oficina de Socorro Jurídico se caracteriza por integrar la docencia, investigación y proyección social en beneficio de la comunidad. Los servicios profesionales que presta esta unidad son totalmente gratuitos. No cobramos ni cinco centavos. A excepción de los procesos que se ventilan en el área civil y mercantil, que son gastos de publicaciones. La mayor parte de usuarios que se apersonan a esta unidad son de pocos recursos económicos. Estamos hablando un 95% de la población que requiere de nuestros servicios. En esta unidad se les llena lo que es una solicitud y en esa misma es para establecer si efectivamente la persona, el usuario, cubre con estos requisitos para poderle ayudar. Hasta la fecha a nadie se le ha negado la asistencia. A todos se les ayuda. Este enfoque multidisciplinario permite generar conciencia y ofrecer un servicio completo a quienes lo necesitan. Pues súper bien porque son trámites que a veces vienen gorrosos, se tarda mucho tiempo, dinero, en cualquier otro lugar, aparte de acá. Entonces, y uno a veces no tiene la oportunidad económica para poderlo hacer aparte. Y existe este lugar donde le ayudan a uno que me parece súper chévere porque para los trámites que uno puede hacer o necesita, a veces uno no tiene. Entonces, eso. Pues dice de que yo me enteré por una clienta que tengo. Ella fue docente o catedrática, no sé cómo se le dice, de la universidad. Entonces, ella, pues ella fue la que me trajo acá, ella personalmente me trajo. Y pues, sí, el proceso siento que para otras partes u otras experiencias que yo he escuchado, este, ha sido bastante ágil. Y pues, la verdad que favorece, pues, porque a veces uno se requiere con lo económico y con tiempo. Entonces, la verdad que para mí es bastante bueno. El Centro de Prácticas Jurídicas permite que los estudiantes, a través del cumplimiento de su servicio social, adquieran habilidades necesarias para abordar casos legales complejos. Mi desarrollo profesional me va a ayudar porque acá he visto casi todas las, varias materias del derecho. Es algo que en otro lugar no hubiera podido experimentar. Haber tenido esa comunicación, trato directo con la persona, darle una asesoría, escuchar los problemas, sentir esa satisfacción que siente el usuario cuando uno les resuelve a tiempo y uno ha sido eficiente. Esa es la mayor satisfacción que uno siente. Pues, en mi desarrollo profesional, este, me va a ayudar en el sentido de que yo ya voy a, yo ya teniendo la base, ¿verdad? Lo teórico, ya con lo práctico, este ya nunca había llevado un caso real, ¿verdad? Pero ya con esto, uno adquiere la práctica, uno adquiere experiencia, uno adquiere confianza, ¿verdad? A la hora de tratar con los usuarios. Los servicios legales son ofrecidos a la comunidad universitaria y población salvadoreña que resida en la zona metropolitana de San Salvador, en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 6 de la tarde. ¡Gracias!